estos peces son bonitos y con colores muy llamativos pero son pintados aquí te traigo la verdad detrás de esos colores tan hermosos a estos peces no se les inyectan colores o se les baña en pintura ni nada por el estilo son peces modificados genéticamente para lograr esas coloraciones tan llamativas haciendo que estas características sean heredables de generación en generación para comprobarlo media la tarea de reproducir estos peces y así saber si en realidad están pintados o no esa fue la primera apuesta de muchas que tuvieron durante todo el día pasadas las 24 horas ya había levines ahí se puede ver el par de ojitos que se mueven debido a su tamaño aún no podemos ver esa coloración tan característica pero pasando los cuatro días ya podemos apreciar el color efectivamente es rosa lo que comprueba la información que ya habíamos mencionado anteriormente